...detalles de un accidente. Adelante, Jocelyn. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias y muy buenas tardes compañeros en Estudios Principales. Efectivamente, nosotros a esta hora de la tarde, ubicados desde la colonia Altos de la Mayangle en Comayagüela. Vean ustedes, a poco de cometer una tragedia, estuvo un vehículo pesado repartidor de agua. Al parecer, por supuesto, desperfectos mecánicos se le fueron los frenos y vino a impactar contra el portón de una vivienda... ...donde además se encontraba un menor de edad, quien ha resultado con algunas lesiones en diferentes partes de su cuerpo... ...pero que gracias a Dios está fuera de peligro. De inmediato vamos a conversar con las personas que se encontraban descargando este pesado camión cuando se registró este incidente. Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, no, joven, se le puede decir, jovencita, que fue un milagro de Dios que no los matamos y al niño no le pasó algo más de lo que le haya pasado... ...pero fue un milagro de Dios que se quitó el tiempo ahí... ...fue un milagro de Dios que no pasaba más, dama, pero gracias a Dios... ¿Te parece que fue un desperfecto mecánico en este pesado camión? Sí, sí, sí. Sí, dama, solamente recuerdo. ¿Ustedes iban subiendo o ya se encontraban estacionados? No, no, fue de repente, dama, fue de repente eso. Sí, fue de repente. ¿Esto se fue de perfectos en los frenos del 20? Sí, sí, fue de repente. Muchas gracias. Miren, compañeros... Gracias a Dios que no pasó más, madre. Gracias a Dios. Bueno, este menor ya ha sido llevado por paramédicos de Copeco. Miren ustedes, por fortuna, este menor, pues, logró quitarse a tiempo, porque si no hubiese quedado bajo este pesado automotor. Miren ustedes, las pérdidas prácticamente solo han sido materiales en esta vivienda muy lujosa, por cierto, de esta colonia Altos de la Mayangle. Este vehículo vino a impactar contra unos barrotes de concreto y, de igual forma, unas barandillas que hay de hierro. Miren, se detuvo en esta vivienda, solo pérdidas materiales, mientras que este menor, que tiene, pues, aproximadamente unos 10 años, ya ha sido llevado en estos momentos a bordo de una ambulancia de Copeco hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Gracias, compañeros. Esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora de la tarde junto a mi compañero Miguel Ordóñez. Te atornamos nuevamente con ustedes.